Hola pescadores, bueno, de regreso, nueva visita acá a la laguna de Viamonte, pesquero la gringa, pesquero la rubia, como se lo conoce, acá, con un amigo, Nico Luna, quien es el que vende canada acá en el cruce de ruta 8 y ruta 3, que es la que conduce hacia la localidad de Canals y Viamonte. Así que bueno, buen día Nico, como siempre colaborando con las notas, proveyéndolo en las carnadas, hay una carnada excelente, realmente una carnada fantasma. Así que bueno, ya nos vamos para la laguna, vamos a hacer una buena notita, vamos a intentar hacer una buena nota para que toda la gente comience a conocer más esta laguna de Viamonte y empiecen a venir. Tal cual, está hermosa. Va a ser una de las pocas lagunas que va a quedar en la temporada como para poder venir a sacar unos buenos pejerreyes. Está hermosa, está hermosa de profundidad, de agua, todo, nada que vea el año pasado, así que esperemos tener un gran año. Dale, ya nos vamos para la laguna, espero que disfruten después de las imágenes del programa. ¡Gracias! 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 Bueno amigos pescadores, segunda visita a la laguna de Viamonte. Pesquero la gringa, pesquero la rubia, como se lo conoce, Viamonte acá, sur cordobés, sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy vamos a salir acá con un conocido del programa porque bueno, ya participó en muchas notas, está publicitando también el programa Dani. Así es. Daniel Gasol, esta temporada brindá sus servicios acá en la laguna de Viamonte, así que bueno, bienvenido al programa. Bueno. Tenemos que tener una buena jornada, poderles una buena nota, mostrar buenas imágenes de pesca. Bueno Edu, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es una laguna que está rindiendo muy bien, tiene mucha cantidad de pejerreyes, un porte promedio de unos 28, 32, 34 centímetros, muy peleadores, muy sanos, muy vigorosos. La verdad que es un espectáculo y mucho pique sobre todo. Bueno, perfecto, va a ser una de las lagunas que va a dar que hablar esta temporada, de las pocas que nos han quedado acá en la zona sur de Córdoba y sur de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, ya tenemos los equipitos armados, ahora vamos a mostrar después los equipos que vamos a utilizar. Vamos a mostrar también qué tipo de carnada, qué bajada vamos a utilizar para que la gente tenga un panorama más completo de cómo se está pescando. Así que bueno, seguimos con las imágenes. Bueno, vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a estar utilizando. Cañas telescópicas, 4 metros, 4,20 a gusto del pescador. Riles frontales medianos, cargados con multifinamento del 0 a 14, 0 a 16, anda perfecto para este tipo de pesca. Y vamos a arrancar con líneas de 3 bollas, sin puntero, no hace falta tener puntero e impulsor. Y vamos a bajaditas de 30 a 45. Vamos a empezar así y vamos a ir regulando de acuerdo a cómo se ve de la pesca. Como carnada, mojarra viva, que es lo que mejor funciona. Y también, bueno, después vamos a intentar probar algún filetito del propio pejerreyo, a ver si lo están tomando o no. Así que bueno, ya armamos y estamos tirando. Bueno, acá venimos con el primero de la mañana, Marcelito. Marcelito. Bueno, muy bien Marcel, seguimos. Bueno, otro hermoso peje de reisito. Seguimos, bárbaro. Bueno Marcel, acá seguimos. Otro pescadito lindo. Lindo, todos parejos. Bueno, otro hermoso peje. Seguimos acá desde Piamonte, pesquero la gringa, con los servicios de Daniel Gasol. Bueno, otro más. Aguantadme. Lo que están haciendo la filmación, no me cortéis. No, no. Bueno, venimos con otro pescado acá, hermoso. Muy lindo pejerreyo. Para que vea la gente, pejerrey sano, hermoso, vigoroso. Espectacular, muy buen tamaño. Este es el promedio que se está pescando en la laguna. La verdad que es un pescado muy, pero muy lindo. De la boquita, del piquito, como se debe. Bien ahí, Dani. Pescadito de medida. Seguimos, parejito el pique. Parejito el pique. Muy parejo. Ese es lindo tamañito, eh. Bueno, seguimos, chelito. Entretenida la pesca. Muy buena, muy buena y pareja. Cabecea, che. Sí. Un moncholo. Acá estamos con un... A caña doblada. Un moncholo, que esta laguna tiene moncholos grandes. Vamos a ver si lo armamos a la embarcación. Es un moncholazo. Qué pedazo. Un moncholo, cortó. Cortó, 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 cortó. Bueno, pues se alcanzó a ver. Bueno, seguimos con los pejes. Se planchó un poco la laguna. Bajó bastante el viento de lo que era esta mañana. Estaba el pique bastante más activo. Aflojó bastante el viento. Bueno, es eso que el pejerrey deje de estar tan activo y de comer tanto. Pero bueno, algunos vamos levantando todavía. Así que vamos a seguir un rato más. Bueno, un juvenil. Seguimos. Otro hermoso pejerrey. Espectacular. Bárbaro. Muy lindo. Bueno, seguimos de Viamonte. Bueno, Chelo. Está apretando el calor. Ya son cerca del mediodía. Se siente ya. Bueno, Marcelito con otro. El núcleo se va al agua. Aflojó el viento y aflojó el tamaño del pescado también. Y también la temperatura está bastante, bastante elevada. Ahí estuvo. Bueno, tamaño un poquito mejor. Bárbaro, Viamonte, pesquero, la gringa. Acá con el Dani Gasol. Bueno, seguimos acá en Laguna de la Gringa. Bárbaro. Marce, ¿venimos bien? Bien, bien. Bárbaro. Bueno, es el lindo tamañito, Chelo. Lindo. Bueno, caminamos con otro del Dani. Se activó el pique. A veces, ni tiempo a prender la cámara. Se dio el pique cerca de la embarcación. Perfecto. Vos búscalo, búscalo. No, por favor. Arriba. Listo. Muchas gracias, mi hermano. Spectacular. Otro hermoso pejerray. Muy lindo. Muy peleador, vigoroso. Mira que hay un pescado. Espectacular. Bueno. Espectacular. Mira. Vamos a cortar algunas más. Seguimos con los pejes. Otro más. Pese a las altas temperaturas. Tenemos casi 30 grados hoy. Se sigue dando la pesca. Así que bueno, vamos a seguir un ratito más. Bueno, gente. Final de la jornada. Acá desde Viamonte. Laguna La Gringa. Pesquero La Rubia, como lo llaman. Acá con los servicios de Dani Gasol. Bueno, realmente una jornada muy entretenida. Nos tocó un día medio irregular porque arrancamos bien con un viento firme del noreste. De 14, 15, 16 kilómetros. Eso a las de la mañana buscó plancharse por completo la laguna y el pique disminuyó. Como ocurre siempre con el pejerray. Y bueno, después levantó otra vez el viento. Pero bueno, ya estamos ahora tipo una de la tarde. En una temperatura casi de 30 grados. Realmente hace un calor muy, muy grande. Y bueno, seguimos pescando hasta Regen. Habrán visto las imágenes. Habrán visto la captura. Todo pejerray de medida. 25, 28, 30 centímetros. Alguna sorpresita de alguno más grande. Y bueno, algún moncholo ahí que lo pudimos alcanzar a filmar. Y bueno, cortó la bajada. Cortó el abrasorado. Un hermoso moncholo que andaría arriba de los 2,5 o 3 kilos fácil. Así que bueno, agradecerte Dani. Bueno, invitarnos por permitirnos hacer esta nota. Para mostrar a toda la gente acá del programa del pescador. Cómo está la laguna. Laguna de Viamonte. Que es poco conocida por ahí a nivel nacional. Pero bueno, va a empezar a tener un poco de resonancia entre los pescadores de pejerray. Sí, sí. Desde ya el agradecido soy yo por la visita de ustedes. Como cada vez que vienen siempre es un placer recibirlos. Y bueno, disfrutar de lo que más nos gusta hacer. La pesca. La pesca. Bueno, los servicios de Daniel Gasol a Canal Laguna. Él dispone de tracker con guía. Tracker sin guía. Y bueno, cualquier otra inquietud que tenga la gente. Te llama o te manda un whatsapp. Y vos lo vas a asesorar sobre alojamientos, carnada y todo eso. Queremos agradecer también a Nico Luna. Que nos provechó la medida de carnada para poder hacer la nota. También agradecemos a Pallo Argentina. Por facilitarme toda la indumentaria para mis notas. Y bueno, pescadores agenda en Laguna de Viamonte. Pesquero La Gringa. Acá sur de Santa Fe, sur de Córdoba para las próximas salidas de pesca. Hasta la próxima.